La calle es un perro ya en medio Encuentra el verde entre el saludo desde abajo Con círculos de primeras aquellas vidas infinitas Saliendo de centro de área de un piedrado y tratado Pero allí dejó a la primavera que agarró Se llama salida, se llama grita de gloria Pidiéndome la traída en el muro que está lluvando Ya no se perderán mil laguinas en un besillo Con mi arte de secundirnos y contaremos Y en otro carnaval tendremos suerte sin la luz Que no hay ningún incógnito y no hay ningún antepadero Que en toda edad se alberga Que no hay ningún incógnito y no hay ningún antepadero Que 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 no hay ningún antepadero La calle es un perro ya en medio Te arreglar me trae en el saludo desde abajo Concibimos de tristezas y que ya fijas y no firmas Saliendo de sendera, en pedrado, en patapado Pero allí está la primavera que en el barrio Se llama Solera, se llama Lito de Ternura Pidiendo para el barrio, no está llorando Ya no sé de tarántula que más en mis bolsillos Cambiarte de ser no unidos y cambiaremos En otra carga más tendremos suerte si perdemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver el sol conmigo y lo que fuimos Desde el tiempo hasta después ¡Gracias!